Hola chicos y bienvenidos a Jojo's Corners, la esquina de Jojo. Si estás new to my channel, hola, ¿cómo estás? Si no estás new to my channel, bienvenidos de nuevo. Hoy vengo con otro videito en español. Y si se está preguntando, ¿qué tengo en la cara? Bueno, sí, vamos a hacer este tutorial. ¿Qué les parece el maquillaje? Y aquí no me adivinan lo que usé. ¿Se acuerdan el videito de Ulta? Si no lo vieron, si no lo vieron, lo voy a dejar en la descripción para que lo vean. Lo que voy a estar usando el día de hoy para este maquillaje es la paleta de Makeup Revolution. Sí, mi gente, esto fue lo que usé para este maquillaje. ¿Qué les parece? También usé unas cuantas cositas más de makeup. ¿Quieres saber cómo lo hice? Bueno, no se despeguen de su teléfono, televisión o computadora. Porque vamos a darle esto ya. Ok, entonces, antes de que comencemos este video, vamos a hablar de el elefante que hay. Miren acá, miren acá, miren acá, me colore el pelo. Pero resulta bien el caso que normalmente yo lo hago con agua de 40, de volumen de 40. Me lo hice con volumen de 30 porque no quería que se me maltratara tanto el pelo y me quedó así bien amarillo. Pero, ustedes saben que yo no le paro eso. Lo voy a dejar, me voy a hacer unos cuantos tratamientos porque cuando uno se procesa el pelo, el pelo se le queda uno como medio rarito. Me voy a hacer unos cuantos tratamientos así el pelo se me vuelve a fortalecer. Y después, bueno, me voy a dar un toner y todo va a estar más o menos igual. Pero ya, vamos a dejar de hablar. Vamos a subirme mi pelo por acá. Así por acá. ¡Ay, qué linda! Y el otro por acá. Así por acá. Así por acá. Así por acá. Vamos a agarrarle bien porque tampoco quiero que ahorita me quede ese riso. Y ahí está. Lo que voy a untarme para la sombra, para la base de la sombra, va a ser el concealer. Este, el de Makeup Revolution, que es de la misma marca que vamos a estar utilizando. Y este es en el número C12. Que no es muy claro ni muy oscuro. Es, como diría yo, perfecto para mí. No me voy a untar mucho porque a veces exagera un poco. Y voy a usar mi brocha de Morphe, de Morphe 173, que es esta. Que es de concealer. Este concealer, huele un poco. No me gusta mucho el olor que tiene. Los demás concealers que tengo no huelen tanto así como este. Ven, que no se nota tanto la diferencia. El concealer me queda casi exacto. Vamos a comenzar aquí con esta belleza. Con esta belleza. Voy a comenzar con una brocha ancha. Y creo que voy a comenzar con este shade de aquí que se llama Asteroide. Y esta mano la voy a aplicar en todo. No estoy cogiendo mucho. Estoy trabajando poco a poco porque así puedo ver más o menos lo que quiero hacer. Se nota. El pigmento está señores. Y eso no solamente estoy haciéndole así. Dos veces. Quito el exceso. Primero me gusta darle toquecitos y después entonces mixtear todo. Excesorándome de que todo quede bien disfuminado. Y me lo estoy extendiendo hasta la parte afuera del ojo. El pigmento está señores. El pigmento está ahí señores. Ahora voy a usar la Morphe M33 que es esta señorita que está aquí. Que es bien suavecita. Pero un poquito más pequeñita. Para tener un poquito más precisión. Y me voy a ir a esta sombra aquí que se llama Cosmic. Cosmico. Que es el moradito. Y voy a coger un poquito. Poquito a poquito. Y esa sí la voy a aplicar muy cerca de la cuenta del ojo. Debajo del rosado. Y así nos vamos viendo. Voy a coger un poquitito más del morado. Ok. Y así nos vamos a quedar. Ya sí. Entonces ahora lo que voy a hacer. Voy a coger el concealer. Y con un pincel plano. Me voy a cortar la cuenca del ojo. Sí. Así mismo. A cortarme la cuenca del ojo. Hay mucha gente que le gusta ponerse el concealer. En la parte de atrás. De aquí. Yo prefiero dejarlo aquí. Simplemente porque. Me hago menos reguero. Porque a veces se me olvida que lo tengo aquí. Y ya va así en la ropa. Y ya. No es bonito. No es bonito. Vamos a cortarlo. A mí me gusta hacerlo dándome toquecitos. Para saber dónde lo voy a poner. Y bueno. Entonces después. Lo. Lo trato de que todo se vea. Igual. De que todo. Así cuando me ponga la sombra. Todo queda igual. Todo esto me gusta hacerlo poco a poco. Y me lo arrastro hasta por lo menos un poquito más de la mitad del ojo. Y así estamos. Y ahora con un pincel plano. Vamos a usar este que vino en el boxy charm. Que me encanta. Que es deluxi. Este es el luxi 245. Que es un brochón pequeño. Está verde. Pero no importa. Voy. Creo que voy a coger. Vamos a salirnos del. Carreo. Y quiero usar. Esta dorada que está aquí. Sí. Vamos a salirnos del box. Vamos a poner esa dorada. Y lo que voy a hacer. Me la voy a aplicar dándome toquecitos. Sí se ve. Sí se ve. Claro que se ve. Díganme si no se ve. Claro que se ve. Se ve mucho. Se ve mucho. Ok. Entonces voy a coger un pincel. Un poquito más pequeñito. Voy a usar este Morphe M506. Que es este pequeñito que está aquí. Mírenlo. 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 Así pequeñito. Y me voy a ir. A. Creo que me voy a ir a esta sombra que se llama aquí. Retrójada. Retrójada. Vamos a usar esta. Y vamos a difuminar aquí entre. A difuminar. Esa sombra dorada que acabamos de poner. Y la vamos a llevar hasta la parte de afuera. Así. Ahora lo que quiero hacer es volver a otra vez. Siempre. No sé si es manía que tengo yo. O no sé. Pero siempre me gusta volver a la sombra que ya he utilizado. Y como darle una pasadita. Para que como que se vea un poquito más. La primera sombra que voy a volver es al Cosmic. Y le voy a dar una pasadita así por arriba. Y después. Un poquito. Después me voy a ir a la que usamos que se llama Venus. Y voy a asesorarme de que todo esté bien mezcladito. Y así vamos. ¿Qué tal? Yo creo que nada malo. Ahora sí me voy a hacer mi ala. O mi ojo de gato. Como quiera que lo diga. Y para eso voy a usar estos. Este tape. Que es de Elf. Esto te trae. Vienen un paquetito de 40 así largotes. Largos. Por 2 dólares. Lo puedes conseguir en Walmart. Lo puedes conseguir en Elf.com. Lo puedes conseguir en Target. Lo puedes conseguir. Y es Walgreens. 2 dólares. Y traes 40 tapes de estos que me encantan. Lo que hago es simplemente partirlo por donde está la L. Y así tengo para los dos ojos. Y ya. Me lo pongo. Y voilà. Hacerme cat eye sin ningún problema. Para hacerme cat eye voy a usar el NYX EpiPink. Este delineador de ojos me encanta. Es mi favorito. Barato. Y te hace el trabajo. Un trabajo espectacular. Así que vamos a esto. Y ahí estamos. ¡Vualá! Ahora lo que hacemos es. Miren. 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 Quitando este espesito. Y ya. Señores. Miren. Sin ningún problema en cat eyes. Y esto es dobladito y para la basura. Y así nos vamos viendo. ¿Qué creen? Sencillo. Súper sencillo. Y creo que es bonito. Díganme ustedes. Ahora lo que voy a hacer es hacerme la otra parte del ojo fuera de cámara. Y ya regreso para que terminemos este maquillaje. Ok. So. Aquí estamos de vuelta. Ya me puse mis lashes. ¡Ah! Tengo unas pestañas diferentes hoy. Déjeme decirte de estas pestañas. Estas pestañas son las Pixie Lashes. Aquí está su Instagram. Estas son de un business local. Local. De aquí de la Florida. Específicamente de aquí de Tampa. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es algo fuera de mi corporate zone. Pero me encanta. Muy fácil de aplicar. Este te dan. Yo no soy amante a las Fossies. Pero sí me encanta cómo se ve el look. Se ve algo diferente. Como que te hacen como que te veas bien. Como que te complementan los ojos. Y así estamos hoy. Así que. Si quieres sus Pixie Lashes. Estas son el estilo V. V. Me encantan. Me encantan. A mi me veo. Los ojos se ven totalmente diferente. Cuando ustedes se aplican. Las pestañas postizas. Estas como les dije. Son en. Se llaman en el estilo V. Y son de Pixie Lashes. Les voy a dejar la descripción. Debajo. Y estas fueron otras. Estas son las otras de Pixie Lashes. Que están muy bellas también. Estas son las. Se llaman Candy. Y. Están divinas. Otra vez. Si quieren estas. Se llaman V. Y les voy a dejar la descripción. Y el sitio. Debajo. Ahora bien. Vamos a comenzar. Con nuestra carita. Ya es hora de nuestra carita. Así que. Están ready. Están ready. Va a acabar esto. El primer que voy a usar. Se va a hacer. Va a ser este. Se llama. No. Pore. Blem. Primer. Y este lo recibí. En la cajita del Boxy Charm. Voy a ponerme un poquito. En las yemas de los dedos. Lo voy a frotar. Y me lo voy a aplicar. En toda la cara. Un poquito en la frente. Para preparar nuestra cara. Este primer me encanta. Deja la cara. Bien. Suavecita. Ok. So. La base que vamos a estar usando hoy. También es la del Makeup Revolution. Y este número que cogí. Es el F12. Me marché casi perfecto. Ahora bien. Makeup Revolution sacó una base nueva. Que es para las personas que tienen piel seca. Yo normalmente mi piel es una piel. Este normal. Por eso no la compré. Estaba pensando hacerme mitad de esta y mitad de la nueva. Pero mi piel no es reseca. Así que decidí. ¿Sabes qué? Voy a usar esta. Este ahora. Cuando se pone frío. Aquí. Cuando se pone frío. Cuando se pone frío. Este sí. La prisma pone un poco reseca. Especialmente por estos lados. Pero normalmente mi piel es normal. Así que. Vamos a usar esta. Como le dije. Es el número F12. Y mire. Esta viene un poquito diferente. No son como las normales. Las demás que vienen en pompa. O si no. La tienes que voltearle y echarle en algo. Esta viene con. Este. Como si fuera un concealer. Y me encanta usar esto. Creo que es más fácil. La pompa también me gusta. Pero creo que así. Creo que se desperdicia un poco más. Pero. Otra cosa. A mí me gusta. Ay. Qué linda me veo. Uh. Me gusta. Para aplicarme la base. Me gusta tener la esponja no mojada. Pero. ¿Cómo le digo? Damn. No me gusta aplicarme el maquillaje con la esponja seca. Me gusta más. Creo que tengo mojada este resultado. Usando la esponja. Húmeda. Húmeda. Esa es la palabra. La esponja está húmeda. Me gusta extenderme la base hasta abajo. Así. Todo queda. Repartido. En partes iguales. Para no decir otra cosa. Y yo sé que me veo así como que. Ah. Blanca. Pero ya cuando lo selle con los polvos y todo eso ya entonces se verá mejor. Lo que cambia el maquillaje es el bronzer. Cuando se pone bronzer entonces ya se deja de ver tan blanca así. Que parece una cosa mala. Ok. Ahora vamos a ponernos el concealer. Voy a usar. Vamos a usar el mismo concealer que usé anteriormente. Y ese sí. Me voy a poner un poquito más. Así. Por aquí. Por acá. Y un poquito por acá. Y lo vamos. Lo voy a disfuminar. Bueno pues. Usando. La misma. Este. Esponjita. Yo me paso cambiándole esponjita de aquí a allá. De aquí a allá. Esa es una manía. Vuelvo y repito. A mí me funciona la esponja mejor. Mojándola. Mojándola un poco. Que esté un poco húmeda. Porque así. Me ayuda a difuminar mejor todo. Si usted no lo ha probado. Bueno. Pruébelo. Pruébelo que yo estoy segura que usted no se va a arrepentir. Antes de que usted ponga todo donde va. Tiene que asegurarse que su concilio esté bien difuminado señores. Que por eso es que se nos hacen tremenda querida. Y después. Queremos echarle la copa concilio. Queremos echarle la copa maquillaje. No señores. Hay que difuminar todo bien. Porque si no. Obviamente. Ok. Ahora. Para. Todo se queda donde tiene que ir. Voy a usar este polvo de collab. Este polvo lo puede encontrar. Online. O lo puede encontrar en Salis. Es muy muy bueno. Y yo tengo. El tono sand beige. Que no es un tono translúcido. No es claro. No es oscuro. Creo que me queda bastante bien a mi tonalidad. Y lo que voy a hacer es echarle un poquito más tapita. Y con eso. Bueno. Voy a aceptar. Me voy a. A. Seccionarme de que todo. Se quede en donde tiene que estar. Yo he ido maravilla de este polvo. Pero no fue hasta que lo probé. Que supe. Wow. Es verdad. Encontrarlo nada más y nada menos que en Salis. Señores. Que me dejan ustedes ver. Entonces lo que voy a hacer es con el poquito de polvo que me queda. Me lo voy a pasar. En la cara entera. A algunas personas les gusta usar un color que sea un poquito más del color de la piel. A mí normalmente la verdad que yo uso lo que sea que esté en la esponja. Y ahora voy a coger una brocha grande así. Y me voy a quitar el exceso. Y me gusta pasármela por la cara entera. Así. Ahora me voy a poner lo que es el bronzer. Este no sé. Este vino en la bolsa de regalo que me mandaron de Ulta. Por haber comprado los productos del Makeup Revolution. El que normalmente yo uso es este que es de Physicians Formula. Me encanta. Me encanta. Es aparte de que huele riquísimo. Huele como a playa. Pero a mar, a sol, a arena. Vamos a usar este a ver si nos queda. En dado caso de que no. Bueno. Es un poquito de polvo. Entonces usaremos el otro. ¿Se ve algo? ¿Ven a ver la diferencia? Esto no va a quitar lo que es la blancura de la cara. Hay mucha gente que le gusta ponerse el concealer. Yo particularmente no me gusta ponerse un concealer. Quiero un poquito más oscuro. Pero. Cada quien prefiere lo que quiere a mí. Voy a untarme un poquito de Physicians Formula. Que me encanta. Este. Este es uno de mis favoritos. El olor es. Un olor que. Para que le digo. Bien bueno. Entonces ahora lo que voy a hacer es que con este. Contouring. Contouring brush. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner un poquito aquí. Lo voy a quitar el exceso. Y me lo voy a pasar por aquí por el marido. ¿Verdad que le da un poquito? ¿Ves como? ¿Ven como le cambia la cara? Ya eso todo blanco que se nos veía. Ya se nos quitó señores. Ya lo vemos un poquito como bronceadito. Entonces ahora lo que voy a coger es un poquito del polvito que nos quedó. Y lo voy a usar en la esponjita. Y me voy a hacer por aquí. Para separarme. Lo que es. Que. El bronce se vea un poquito más. Definido para esta área. Normalmente yo no lo hago. No me interesa. Pero hoy lo vamos a hacer. Miren, miren, miren. Miren que belleza. Que belleza. Que creen. Y con la misma brocha grande que usamos. Lo que vamos a hacer es quitarle el exceso. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es. Los blushes. El blush, señores. Es muy importante. Para el blush de hoy voy a usar este trío de Anastasia. Es el Pink Passion. Y normalmente la que más me gusta usar es esta de aquí. A mí me gustan los blushes que sean un rosadito así. O me gustan los que son como un peach. Voy a usar el Morphe E4. Que es un... Está inclinado un poco. Y me lo voy a poner aquí. Lo voy a quitar el exceso y... Me lo voy a aplicar a los que son. Y eso lo que vamos a hacer es mezclarlo con el bronzer en la misma dirección del bronzer. Y vamos a terminar este maquillaje de los ojos. Y vamos a enfocarnos... Perdón. En lo que son la parte de abajo de nuestros ojitos. Para eso vamos a necesitar pincel pequeñito. Vamos a usar este. Este es el Morphe E4. Este así pequeñito. Y vamos a salir de la otra. Vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a usar este azul que está aquí. Este azul cobalto. Que se llama Neptuno. Y vamos a poner en la puntica del pincel. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahí está. Entonces ahora con un pincel un poquito más... Cortito. Más fluffy. Vamos a usar este. Este no sé. Creo que este es The Wet n' Wild. Y lo que vamos a hacer es difuminar el azul. Vamos a difuminar así. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Aquí estamos fuera de lo que es nuestro contorno. Muy fuera. Pero eso está bien. Así es que hay que hacer. Vamos a ver ahora. ¿Qué les parece? A mí me encanta. A mí me encanta. Y esto es fuera de mí. Yo nunca había hecho esto. Pero la verdad que sí me encanta. Entonces para dentro de los ojos. Para darle ese pop. Vamos a mojar el pincel. Vamos a usar esta sombra que está aquí. Que se llama Celestial. Y la vamos a poner ahí. La vamos a unir un poquito con el azul de abajo. Y obviamente con el de arriba. Con el amarillo o el dorado. Ahora vamos a poner unas pestañitas de abajo. Le vamos a poner un poquito de mascara. Y esta es la de Too Faced Better Than Sex Mascara. Me encanta. Sí, esta cara. Claro, está. La recibí en el Foxy Sharp. Pero es una de mis favoritas. Ahora vamos a asesoramos. Que todo el maquillaje se quede en donde tiene que estar. Y para eso voy a usar el spray de Morphe. Mi favorito. Obviamente. Morphe también sacó un spray nuevo que huele a fresa. Esto es yoga. Yoga corporal. Este muy bueno. Muy bueno. Me encanta. Para el highlighter voy a usar este aquí. Que es de Colourpop. Se llama Flexitarian. Y este lo voy a usar con la brocha de highlighter. Si lo encuentro. Vamos a usar esta. Esta la voy a poner con el Morphe E48. Y se ve así. Me gusta algo así. Ahora con una brochita más pequeña. Esta es la Colourpop E11. Voy a coger un poquitito, un poquitito. Y me lo voy a poner debajo de las cejas. Para el labio creo que voy a usar este Colourpop que se llama With The Band. Que es un nude, como un rosadito. Vamos a ver. Vamos a ver si nos queda así. No, vamos a tener problemas señores. El color como que no nos va. No nos va. No nos queda señores. Pero para eso estamos. Para aprender de nuestros errores. Entonces vamos a buscar otra vez. Y adivinen que. El que le encontremos lo vamos a poner arriba. Vamos a ver. Ok mi gente. El color que me puse fue este. El Super Stay de Maybelline. Y este es el. El color se llama Protector. El 85 se llama Protector. Y es como un marrón oscuro. Déjenme en los comentarios. Y díganme. ¿Qué creen de este Makeup Look? ¿Qué creen de esta paleta? Por lo menos para mí en lo personal me encantó. Por $10 dólares. Me encantó. Los pigmentos. Los colores. Muy bonitos. Y claro. Fuera de lo común. Ah. Anyways. Déjenme saber si les gustó el maquillaje. Déjenme saber si les gustó el videito. Así que no se olviden. Si les gustó el video. Denle al video un thumbs up. Si no se han suscrito a mi canal. Y les gusta lo que ve. Bueno. Suscríbase. Y. Déjenme saber qué piensas del videito. Déjenme saber qué piensas de la paleta. De Makeup Revolution. Si lo he usado. Si no lo he usado. ¿Qué le parece? Por favor no mire mi cabello. Y. Con eso. Bueno. Mi gente. Nos despedimos. Y si quieren que entregan más videito en español. Por favor. Déjenme saber. Déjenme saber. Qué saben ustedes. Los que decían. Y con esto. Mi gente. Bueno. Nos despedimos. Y será. On to the next one. 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 ¡Suscríbete!